Ya está aquí Generación Cotenfe, la realidad de un grupo de jóvenes con discapacidad física y orgánica que tienen mucho que contar. Son siete, tienen entre 16 y 30 años y están en distintos puntos de España y América. Alicante, Barcelona, Lugo, Murcia, Sevilla y República Dominicana. Chicas y chicos que alzan sus voces como muestra de visibilidad y normalización. Amistad, sexualidad, independencia, sueños, ocio y muchos otros temas abordados desde su experiencia personal y vida cotidiana.